El pasillo Manarí, dedicado para los ecuatorianos que están en el Ecuador y para todos los que estamos en el resto del mundo. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ha ardido la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí. De tus placidas comarcas, de tus fuentes y buscajes, de tus vividos paisajes, no me olvido, Manarí. De tus vividos paisajes, no me olvido, Manarí. Son tus ríos los espejos, de tus cármenes risueños, que retratan a lagüeños, el espléndido Turquí. De tu cielo en esas tardes, en que el sol es una pira, mientras la vida suspira, en tus frondas, Manarí.